bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola chicos cómo están aquí pues saludando a todos ustedes porque los extrañamos mucho el colegio boston los extraña los quiere pues hay que estar en casita tengan toda la paciencia como nosotros también la estamos teniendo en nuestras casas pero aunque estamos en nuestras casas también nos estamos preparando para todos ustedes para poderle servirle estamos organizando también verdad su festejo del día del niño aunque no lo podamos hacer aquí pero pronto tendrás una sorpresa para ese día y todas las maestras de primer grado también quieren saludar a sus niños y vamos a empezar con mis anita que ya está muy muy entusiasta por querer saludarlos y decirles cosas bonitas hola chicos cómo están un saludo a mis pequeños de primero lobos los extraño muchísimo así como ustedes que están en casita cuidándose para no enfermarse yo también estoy aquí en mi casa esperando que muy pronto podamos ya salir ir a la escuela para festejar así como dijo mis marieli el día del niño aunque ya va a pasar la fecha pero ustedes no se preocupen yo aquí les tengo muchas sorpresas recuerden siempre estar con en familia jugar realizar todo lo que te dicen de cuidarte lavarte las manos mantener también siempre limpio tu área donde estás jugando sale los quiero muchísimo extraño mucho sus abrazos sus besos cuando me decían mis te ves preciosa te ves bonita yo también les decía que se veían hermosos y bonitos también extraño cuando bailábamos jugábamos a veces cuando estaban tristes como les hacía yo reír para que estuvieran contentos recuerden que próximamente nos vamos a ver no se desespere sale chicos los quiero mucho y espero verlos pronto bye claro así como dice mi sanita muy pronto nos vamos a volver a ver es muy importante verdad seguir todas las indicaciones que nos están dando de lavarnos las manos el de mantener una sana distancia el que tú estés tranquilo y que tengas la paciencia muy pronto estaremos juntos para volver a reír y sobre todo para jugar y divertirnos y mis ojo también quiere saludar a todos sus niños verdad mis ojo sí mis hola pues mis niños y mis niñas de primero águilas estoy aquí desde mi casa igual cuidándome para ustedes igual quiero que ustedes también se cuiden mucho háganle caso a mamá de lavarse las manos es muy importante acuérdense que esto pronto va a terminar no se preocupen tienen actividades tienen trabajos para que realicen en casa con la ayuda de sus papás de sus hermanos y estamos aquí realizando diversas actividades para que tú tengas con que entretenerte en casita acuérdate que es muy importante que pues realicen sus trabajos porque pues este nosotros estamos haciendo todo lo posible para que tú no te atrases y sigas aprendiendo desde tu casa lo más importante que aprendas no te me desesperes te mando muchos muchos abrazos recuerda que te extraño mucho y siempre estás en mi mente mi corazón extraño esos momentos que vivimos en el salón que todavía vamos a poder vivir este esas alegrías esas sonrisas cuando salíamos a la correr a jugar cuando íbamos a las clases de los diferentes maestras todo eso siempre siempre se me viene la mente los extraño me dan ganas de llorar pero no hay que agarrar fuerza todavía si podemos y podemos continuar todavía nos falta un poquito más de tiempo pero esos tiempos que nos falta lo vamos a disfrutar a lo máximo a lo máximo y aquí los espero los espero con gran alegría con gran entusiasmo de poderlos verlos entrar desde el colegio boston poderlos verlos entrar desde el salón desde tu salón es muy importante que te cuides recuerda que todas las maestras y nuestra directora siempre estamos pendiente de ti aunque sea quien desde casita acuérdate que te mando muchos besos cuídate mucho por favor y cuida mucho a tus papás obedece a la tarea ayuda a mamá a limpiar ayuda a tus hermanos a recoger los juguetes trabajen en cine en casita muy importante y siempre pongan primero lo primero recuerda que tienes que hacer una agenda de todas tus actividades para que no te no te satures tanto no te presiones importante que poquito a poquito hagas sus actividades en cuanto tú puedas no te preocupes es mucha tarea es poco a poco recuerda que recuerda que te quiero mucho y te quiero abrazar y te quiero ver si quiero ver este que me digas vamos a jugar vamos a cantar todo eso acuérdate mucho que te amo que te quiero aquí voy a estar voy a estar esperándote a que tú vuelvas sale entonces me despido te espero aquí cuídate mucho y te mando muchos besos muchos aplausos así es visto cuando hay que estar tristes porque muy pronto nos vamos a volver a ver solo vamos a tener un poquito de paciencia verdad vamos a seguir todas las recomendaciones que nos den para que muy pronto estemos todos juntos y podamos estar felices y alegres de recibir a todos los niños de primer grado de preescolar también mis elizabeth quiere decir unas palabras para sus niños verdad mis elizabeth así es mis claro quiero decir a todos mis niños de primero búhos de que como los quiero mucho y los extraño demasiado recordar esa sonrisa de alegría cada vez que llegaban al colegio como nos saludamos en las mañanas se acuerdan si cuando nos saludamos un abrazo cuando hacíamos el saludo de las manos de los los codos porque no nos podíamos ya abrazar entonces empezamos a hacer el saludo con nuestros coditos si se acuerdan chicos igual extraño los momentos que pasábamos de alegría al momento de bailar de cantar que les gustaba mucho cantar la canción de pepo pero ya vamos a tener otras canciones para que ustedes aprendan y aprendan nuevos pasos también de baile chicos también que creen que ya tengo más conejitos y quedamos en deuda que les iba yo a traer uno para que ustedes los conocieran también nacieron más ya tengo más bebés y les voy a mostrar las fotos pero igual se los voy a traer quedamos en eso pequeñitos los quiero demasiado tienen que obedecer a mamita y a papito jugar mucho con sus hermanitos acuérdense compartir material con sus hermanitos o con los primitos con los que estén en casita porque es importante el sinergizar chicos acuérdense también les mando un beso enorme 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 y recuerden que siempre están aquí dentro de mi corazón al igual que yo sé que ustedes siempre piensan en mí y que me extrañan demasiado recuerdo cuando me dicen mis que preciosa se ve yo les decía pero ustedes están guapísimos o están bien guapas son unas princesas y mis niños eran los reyes de los primeros búhos entonces espero verlos muy pronto chicos y aquí nos vamos a estar viendo en el colegio mientras hay que estar en casita tomando ahora sí los nuestros los que nos enseñaron chicos de lavarnos las manos constantemente con mucha agua y jabón espero que también en casita lo estén realizando les deseo que pasen excelentes días en compañía de mamá y papá y de toda su familia les mando fuerte beso y un gran abrazo así es pues muchas gracias a todas las maestras verdad que pues pues hoy se nos vino toda esa nostalgia verdad el poder expresar todo ese cariño todo ese amor que sentimos por todos nuestros niños por todas nuestras niñas porque los extrañamos pero estamos seguros verdad y gracias a dios vamos a tener esa paciencia para vernos pronto porque lo lograremos de volver a estar juntos y también agradecer que mucho a los padres de familia porque sabemos todo el esfuerzo que ellos están haciendo todo el apoyo que nos están brindando desde sus casitas se lo agradecemos y también desde aquí les brindamos todo nuestro cariño estamos para servirle en todo momento en sinergia como dicen las maestras se pueden lograr muchas cosas y estamos todos unidos nos veremos muy pronto el colegio boston está muy este pendiente de todos los niños y las niñas estamos aquí para escucharlos estamos aquí también para apoyarlos y los esperamos muy pronto nosotros continuaremos trabajando para ustedes continuaremos haciendo muchas sorpresas para el día que ustedes regresen sea un día lleno de alegría lleno de sorpresas y sobre todo lo disfrutemos pues diosito los bendiga a todos desde sus casas y nos vemos muy pronto y y Gracias por ver el video.